Buenos días estudiantes, familia y personal. Hoy es jueves 16 de septiembre del 2021. Por favor de levantarse para el juramento de la bandera. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Estudiantes, hoy es un día A, así que por favor de asistir a las clases relacionadas con el día A. Recuerden que hay noticias de la comunidad y los enlaces están en la página de anuncios. La feria de libros. La feria de libros se llevará a cabo en la biblioteca de la escuela a partir del lunes 20 de septiembre y finalizará el viernes 24 de septiembre. Continuamos celebrando el mes de la herencia hispana. ¿Sabían que ayer 15 de septiembre se celebró la independencia de cinco países? Los países que celebraron su independencia fueron Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y hoy 16 de septiembre celebramos la independencia de México. ¡Viva México! Y eso es todo por hoy. Recuerda que hoy es un buen día para tener un buen día. ¡Nos estaremos viendo! ¡Gracias a todos!